¿Quién tiene a su estrella en el mar? Porche la vio yo con mi poema y a mi playa Para otra canción les voy a conmemorar Unas poemas muy listas que escribo Soy tan guay, le voy a dejar de ser de tus besos Mi pecho con tu aliento despertó Una camisa que me cuenta tus secretos Las cosas ahora tienen tu sabor Es el perfume de tu amor Que me persigui y no me deja Voy a correr, voy a volar, voy a llegar donde tú estás Porque el amor, si es de verdad, no se extingue Voy a luchar, voy a vencer, vas a saber lo que es que Más entiende que una mujer no se rinde ¡Vente! ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo serás? El perfume del amor no se enreda ¿Qué voy a hacer? El poder de mí El perfume del amor no se enreda Así, sí, 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 sí Una sonrisa que no guarda su secreto La cinta de tus besos floreció Es el perfume del amor Quieres decir y no Voy a correr, voy a volar Voy a llegar donde tú estás Porque el amor, si es de verdad, no se extingue Voy a luchar, voy a vencer Vas a saber lo que es que Vas a entender que una mujer no se rinde Oh, 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 qué voy a hacer Oh, 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 cómo será Si el perfume del amor no se arruina Oh, 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 qué voy a hacer Oh, 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 cómo era en mí Si el perfume del amor no se arruina Aquí ¡Ale! El gran notario ... Carlos ... Jorge ... Antonio ... Huella tu rita ... A lluvia fresca ... A mañanita ... Huella tu rita ... Huella tu rita ... Hay una estrella, a mañanías, vuelve a toser ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo será? Se me cubre cuando se mueva ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo se me da mi herida? ¿Cómo lo sirvió a ti? ¿Cómo se me da mi herida?